Los 5 mejores recambios de cuchillas Venus para mujeres Me encanta la Gillette Venus. Es perfecta para mi piel sensible, y siempre me deja las piernas suaves y sin irritación. Además, cada paquete viene con 4 maquinillas, lo que hace que duren bastante tiempo. Me encanta el diseño con sus múltiples hojas, y la banda lubricante que ayuda a deslizar suavemente la maquinilla. Definitivamente recomiendo la Gillette Venus a cualquier mujer que busca una maquinilla eficaz y suave para su afeitado diario. Me compré las cuchillas de afeitar Gillette Venus Comfort Klee de Breeze para mi maquinilla de depilación, y la verdad es que estoy muy contenta con ellas. La sensación al pasar la maquinilla es súper suave, y no me ha causado irritación en la piel. Además, duran bastante tiempo antes de tener que cambiarlas, lo que hace que sea muy económico. También me gusta que vienen en paquetes de 8 cuchillas, lo que significa que no tendré que preocuparme por comprar más por un tiempo. Definitivamente recomendaría a estas cuchillas de afeitar a cualquiera que busque una depilación suave y efectiva. Estoy muy contenta con las cuchillas de recambio Venus Comfort Klee de Breeze para mi maquinilla de depilación. He usado otras marcas antes y siempre terminaba con irritación en la piel, pero estas cuchillas tienen 3 hojas que permiten una depilación suave y apurada, y mi piel se siente increíblemente suave y duradera. Además, el paquete tiene 8 cuchillas, lo que significa que puedo usar una nueva cada vez que depilo, y no tengo que preocuparme de quedarme sin cuchillas. Definitivamente recomiendo Venus Comfort Klee de Breeze para todas las mujeres que quieran una depilación suave y apurada. He estado utilizando las cuchillas de recambio Venus Comfort Klee de Breeze durante las últimas semanas y estoy muy contenta con los resultados. Las indicaciones de 3 hojas para una depilación suave, apurada y duradera se hacen realidad, cada vez que las uso. Siento que deslizan por mi piel sin ningún tipo de irritación y me dejan una piel suave, sedosa y limpia. Además, el pack de 4 ustedes es muy práctico para tener a mano en casa. Definitivamente recomendaría estas cuchillas a cualquier mujer que busque una solución de depilación fácil y efectiva. Estoy impresionada con las cuchillas de afeitar Gillette Venus Comfort Klee de Sugarberry. Nunca antes había experimentado un afeitado tan suave y cómodo. Las 5 hojas incorporadas hacen que el proceso sea rápido y eficiente, y la banda lubricante con aroma a vallas es un toque extra que hace que sea una experiencia placentera. Además, el paquete de 3 cuchillas de recambio es un gran valor y durará un buen tiempo. Definitivamente recomendaría estas cuchillas para cualquier mujer que busque una experiencia de afeitado suave y sin irritación. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!